Les doblaban con mucha claridad, después con orden, con fuerza, la verdad que este partido le va a servir mucho a los Tigres porque sí, se definen muy mal y atacan peor, es decir, hoy por ejemplo hubiera sido histórica una goleada pero hoy el América hizo yo creo su mejor partido de hace mucho pero mucho tiempo Y encuentras a un Tigres que sufre su segunda derrota y como bien dice Herrera, aflojamos y defendimos muy mal Sí, está claro, está claro y lo tiene claro Miguel Herrera, ahora falta que le haga entender a los jugadores el mensaje que le está mandando Veamos a los jugadores de América en el vestidor festejando y demás, parecería exagerado pero no olvidemos que este equipo estuvo en último lugar de la tabla, estos mismos jugadores Entonces esa situación de estar en el último lugar de la tabla, las críticas, la presión, ahora se empieza a revertir Entonces sí se vale lo que están haciendo, para algunos puede ser exagerado, para mí se vale, es una manera de liberar la presión Lo del Tano Ortiz ha sido extraordinario, extraordinario, un poquito de lo que comentaba Ciro Involucrado, no hace mucho tiempo, pero ya en la sub-20 del equipo Seguramente estaba pendiente de lo que hacía el equipo de Solari Y lo tomó y lo que ha hecho ha sido una gran gestión personal Porque en el vestidor el Tano cayó de pie, como anillo al dedo Y está trabajando correctamente, sin exagerar en sus declaraciones, sin tratar de descubrir el hilo negro, ni mucho menos El detalle de que falleciera su señora madre y se quedara en México Bueno, cada quien tendrá su opinión al respecto, pero para el grupo es... es ley Sí, sí, sí Es ley, es... tú estás con nosotros, nosotros estamos contigo y el grupo manda Hasta el momento lo de América ha sido espectacular Falta ver cómo termina con cruzas ¡Gracias!